Don Arturo Alfaro, muy buenos días. Muy buenos días, Caso Manuel, buenos días a todos los compañeros de la mesa. Noé, Malusa, Fritz, muy buenos días. El tema de las redes sociales es un síntoma, es un espejo, es una radiografía de lo que estamos pasando con la sociedad. Y nos preguntamos si el ánimo de los mexicanos por el triunfo contra los alemanes influirá en el proceso electoral y qué tanto los memes, los tweets de todos los candidatos que se sumaron, que se subieron en este éxito de la selección mexicana, que no de los mexicanos en términos amplios, sino de un proyecto financiero que es la selección mexicana dentro de un concepto de corporativo de dinero que es la FIFA, ¿no? Donde ha habido muchos fraudes y muchas cosas raras y todo. ¿Cómo se midieron? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué observaciones puedes hacer? Bien, Jesús Manuel, pues para comentarles, y sí, efectivamente ya escuchaba incluso tu esperanzadora opinión acerca de favorecer a López Obrador con estos tweets. Pues déjame decirte que la gente en redes sociales ha visto, digamos que se subió a la tendencia en cuanto a felicitar a los seleccionados tras el triunfo histórico ante Alemania. ¿Qué es lo que sucedió? Tanto los candidatos como los partidos empezaron también a intentar colgarse del tema, a mandar felicitaciones y a emitir posturas en torno a la felicitación, y por otro lado tratar de vincularlo con las campañas en todos lados. Lo vimos en Puebla, lo vimos en México, en el Estado de México, en Veracruz. Y qué es lo que sucedió, finalmente estas publicaciones generaron 44% de negativos, es decir, de 4 o 44 personas de cada 100, les pareció mal y reaccionaron de manera negativa en redes sociales cuando vieron que los candidatos se colgaban del triunfo de la selección. Y esto también le sucedió al gobierno del Estado de Puebla, al encabezado por Tony Gali, cuando también se subió a felicitar y a emitir una postura en torno a este resultado, pues también tuvo comentarios negativos. ¿Y qué es lo que sucedió con el otro lado, con el 60% restante? El 26% fue, digamos que un tono neutral, informativo, donde no califican y descalifican la postura de estos candidatos y también del gobierno del Estado. Y el 30% de estas personas que estuvieron comentando y participando en la conversación en redes sociales en torno al triunfo de México frente a Alemania, pues fue positivo. Este 30% se ha mantenido de alguna forma de manera igual en casi todas las conversaciones que salen de los candidatos y del gobierno del Estado. Podríamos hablar que es parte de la estructura ya enquistada, tanto de los candidatos de cualquier color, evidentemente, y también del gobierno del Estado. Hay 30% que está siempre comentando de manera positiva. El otro restante, el otro 44%, pues fue y comentaron de manera negativa y esto lo vimos como un punto rojo, porque fue uno de los temas más relevantes donde había oportunidad, tanto de los candidatos como del gobierno del Estado, pues para emitir y para tratar de influir en la conversación, ser líder finalmente, que es lo que se busca en el entorno digital, y pues otra vez no lo logra Jesús Manuel. Si un jugador dijera algo en favor de uno de los candidatos, ¿sí sería una gran influencia? Sí, estamos en el supuesto, aunque sabemos que por línea y por estructura, por la línea de comunicación, pues eso no es un escenario muy probable que suceda. A lo mejor en algún estirón que tengan reservado hacia los últimos días, muy pegado a la elección, pues se imitan alguna opinión los seleccionados, por supuesto que va a influir, y pues influirá más si la selección continúa en su segundo partido con una victoria, y en el tercero de la ronda, pues también resulta con una victoria, pues bueno, ahí también va a influir mucho la decisión que tomen los seleccionados al emitir una opinión personal en un canal masivo de comunicación, como son las redes sociales, ¿no? ¿Cuál fue el candidato que más se colgó del triunfo de la selección? Bueno, no tenemos el rastreo en cuanto al número de candidatos que tenemos. Para el estado de Puebla, hemos identificado diferentes cosas. Por una parte, Marta Erika, que evidentemente desde el primer momento, al reunir a todos los candidatos de la alianza de Puebla al frente, y ver el partido de la selección con playeras de la selección, es decir, todo un escenario ya preparado para ver el partido y para asumirse como parte de esa celebración que es el fútbol, sin antes prever que se iba a ganar, por supuesto, ¿no? Es decir, un escenario ya muy preparado, donde se reunieron todos los candidatos del frente y lo vieron juntos. Se empezaron a distribuir fotografías durante el comienzo y que, bueno, fue, digamos, lo más vistoso que se vio en la campaña estatal. Por su parte, Enrique Dóger hizo lo mismo en un espacio mucho más reducido, como fue el PRI municipal, donde hubo algunos candidatos, candidatos a regidores, la verdad es que un poco desangelada la parte de Enrique Dóger, pero también hubo intenciones de darle seguimiento al partido de México. Y Luis Miguel Barbosa, que, bueno, no vimos que tuviera mucha actividad en este sentido, quien lo capitaliza más es Marta Erika Moreno Valle, al momento de, pues, dar como veredicto final del partido el 1-0 y que, bueno, pues ella, por naturaleza, ya tenía todas las fotografías, ¿no? Digamos, para poder sumarse en este triunfo. ¿Podríamos pensar en que Rafael, dada su habilidad para establecer relaciones comerciales, sobre todo con Alemania, por Audi, Volkswagen, el acercamiento con la Merkel, de Ricardo, de Sanaya, hubieran negociado el triunfo de México? No, me parece que no hay relación ahí. Lo que sí podemos ver es, por ejemplo, la misma campaña, recordarán que cuando Rafael Moreno Valle también estuvo en campaña, también sucedió un mundial, Juegos de México, y que también hizo esta forma de comunicar y esta forma de estar con la gente, con pantallas gigantes en las plazas públicas, y que, bueno, pues ahí también se iba a meter Rafael, ¿no?, cuando estaba en campaña y también fue acompañado por Marta Erika. Hoy lo que vimos es que no estuvo presente Rafael Moreno Valle acompañando a la candidata del PAN, y que, bueno, pues ahí también hay forma de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es que inmediatamente después del triunfo vimos que hubo un boom en la euforia de todos los usuarios, y esto propicia por naturaleza, de manera psicológica, anímica, que los usuarios y los candidatos entren mucho más fácil con sus mensajes a influir y finalmente a manipular esta percepción que se tienen tanto de un candidato, de un partido o en un proceso electoral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Al haber menos coraje, al haber menos indignación, los mensajes entran mucho más fácil en la mente del ser humano, y eso es parte de lo que vimos, bajó muchísimo el coraje o la indignación y subió muchísimo la euforia hasta el lunes a mediodía seguíamos con el triunfo arriba de México, ¿no? Hoy todavía se está hablando y todavía se están emitiendo videos, mensajes, fotografías del triunfo de México sobre Alemania, un caso de fútbol, y que, bueno, pues ahí están los datos sobre la mesa, ¿no? Lo que también existe es una, sí, ya estudios de cómo influye el ánimo de los votantes cuando una selección nacional obtiene triunfos previos a los procesos electorales, ¿no? Y eso me parece que ya la academia ya los tiene y que, bueno, pues ahí también estamos metidos, ¿no? Oye, en el supuesto caso de que México gane los dos siguientes partidos, que serían antes del domingo primero de julio, ¿los resultados, los pronósticos pueden variar? Me parece que sí, los últimos cinco días hemos visto que hay un cambio en la percepción y en estas encuestas que se han dado a conocer, donde el triunfo se lo están, o digamos que está obteniendo, capitalizando a manera, en el nivel nacional, está capitalizando lo más José Antonio Meade y López Obrador va a la baja. Con esta idea que ha insertado el PRI a través de redes sociales y también en comunicación institucional, de que las encuestas señalaban que no se podía ganar un partido y se ganó en torno al fútbol. Lo que está capitalizando el PRI es que José Antonio Meade o puede remontar porque las encuestas que señalan a un puntero, en este caso Andrés Manuel López Obrador, son falsas o están erradas o se puede remontar el resultado. Entonces, es parte de lo que nosotros hemos observado en redes sociales y que bueno, si ganan los siguientes, el siguiente partido previo a la elección, que es el 23, el 27, perdón, y que bueno, pues finalmente ahí veremos cómo influye para que los votantes estemos prácticamente a días de ir a las urnas y cómo influye para decidir por uno o por otro. A partir del fútbol y de esto, ¿qué arroja últimamente las búsquedas de la gente, digamos? ¿Hay alguna relación el triunfo de la selección con las búsquedas? Pues tal vez no hay relación hasta el momento. No hemos visto que las búsquedas siguen las búsquedas a través de Google y a través también de redes sociales como Facebook o Twitter, donde también hay buscadores propios. Hemos visto que estas búsquedas que hace la gente sobre o Miguel Barbosa o sobre Andrés Manuel o sobre Anaya o sobre Marta Erika van de manera separada y no chocan frente o no convergen con un tema de la selección mexicana. Lo que sí hemos visto es que hay mayor búsqueda en este momento sobre los candidatos de Morena, sobre Andrés Manuel y sobre Luis Miguel Barbosa. No sé si leíste el sondeo que hizo hace dos semanas Coparmex, no sé si lo leyeron ustedes, cómo se los mandé, que dicen que es el más robusto, es el más amplio, es el que más número de respuestas tiene, tiene 13 mil, y dan como favorito al observador, pero deja un hueco de los indefinidos, de los que no quieren contestar, y que es más de un 20%. ¿Esto técnicamente en una prospectiva a corto plazo te permitiría llevar el acercamiento a una final donde estén técnicamente los tres empatados, a una final de tercios como se manejó desde un principio? No, no creo que haya una final de tercios, creo más que las últimas dos semanas, tres semanas, se han dedicado más a bajar al que era el segundo lugar, a Ricardo Anaya, intentar prácticamente desmembrarlo y dejarlo en la lona para que no le dé tiempo de remontar en estas encuestas y en estas preferencias electorales previas a la elección y que quien sí ha capitalizado, porque prácticamente toda la campaña se la pasó nadando de muertito, es José Antonio Meade y Andrés Manuel, lo que hemos visto es que ya no crece en las preferencias, ya no crece en sus números, y eso en este momento sí es alarmante, porque aunque está por encima de los otros dos candidatos, al no haber este crecimiento en tanto tiempo, pues ya significa que no hay posibilidades de llegar a más, ¿En 11 días puede Meade alcanzar y López Obrador caer para estar en un empate? Pregúntale a Zapata. No sé si lo vaya a caer López Obrador, lo que sí puede pasar es que José Antonio Meade lo alcance, y ahí en ese terreno pues ya estaremos viendo un escenario mucho más de estructura partidista, donde le apuesten finalmente a una lucha de resistencias en la urna, donde sepas que las 100 o 1000 o 10.000 personas que están contigo en un estado o que van a votar por un partido, sí voten y no se desesperen en la urna, donde van a pasar hasta 10, 12 minutos votando cada una de las boletas y de las personas. Entonces me parece que le están apostando hacia esta estructura de tierra y finalmente el contagio digital es lo que vemos. ¿Algo más? No. Bueno, don Arturo, muchas gracias. Gracias Arturo. Bueno, gracias Arturo Alfaro. Nos vemos. Nos vemos en los siguientes días. Un saludo. Un saludo.